Hola, soy Marina de Atavira y quiero invitar a todos los seguidores de ARCA a que vengan al teatro y a que busquen nuevas formas de comunicación, de producción, hay que hacer teatro, hay que hacer cine, hay que buscar cómo comunicarnos y expresarnos hacia los demás. Vengan a ver Los Crímenes del Corazón.